Muy buen día tengan todos mis queridos estudiantes, como siempre les habla la profesora Mariel Zahil. La clase virtual de hoy trata sobre Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria implicada en el desarrollo de gastritis y úlceras péctilas. También se ha asociado al cáncer de estómago. La infección primaria que causa el Helicobacter pylori se produce generalmente en la edad infantil. Vamos a hablar un poquito sobre la historia del descubrimiento de esta bacteria. Esta bacteria fue aislada en el año 1981 por los patólogos australianos Robin Warren y Barry Marshall. Y ellos la aislaron de la mucosa del estómago de una persona. Siendo por supuesto ellos los primeros que la cultivaron. Este trabajo que fue tan original de Warren y Marshall afirmaron que muchas de las úlceras que se formaban en el estómago y la gastritis estaban causadas por esta bacteria. Y que esta bacteria era capaz de colonizar el estómago y no era causada por el estrés o por otras comidas picantes por ejemplo, como se sostenía hasta entonces que era la causa principal de la gastritis. Entonces, después de ese descubrimiento, por supuesto la comunidad médica no aceptó como tal en primera instancia esta teoría. Les costó bastante reconocer el hecho de que una bacteria pudiera vivir en la acidez del estómago. Ahora bien, estudios posteriores pues reafirmaron que el hallazgo que había hecho Marshall y Barry era cierta. Y él pudo cultivarla al helicobacter pylori incluyendo hizo un experimento con sí mismo donde él consumió cultivos de helicobacter pylori y por supuesto esto hizo que él sufriera posteriormente de una gastritis. De esta manera él demostró que si esta bacteria era capaz de dar esa enfermedad. Posteriormente, Marshall y Barry descubrieron que los antibióticos eran efectivos para el tratamiento de la gastritis. Ya para 1994 los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos reportaron que las úlceras gástricas más comunes eran causadas por esta bacteria. O sea, fíjense cómo fue la evolución del descubrimiento de esta bacteria y la importancia que ha tenido posteriormente a ella. Vamos a conocerla un poquito más, cuáles son las características generales de esta bacteria. Fíjense que él es un vacilo corto y tiene forma helicoidal. Es un vacilo gran negativo, es mótil y esa motilidad la tiene por múltiples flagelos. Esos flagelos van a estar en forma de penachos. Ahora bien, una característica que la distingue bastante a esta bacteria es que es una bacteria gran productora de uriaza. ¿Por qué es tan importante esta producción de uriaza? Bueno, porque esta producción le permite producir amoníaco, o sea, desdobla la uri en amoníaco y agua. Y esto hace que se alcalinice el medio donde se desarrolla esta bacteria, es decir, en la mucosa gástrica. Es decir, que no es tanto que puede resistir la acidez del estómago, sino que tiene mecanismos donde puede alcalinizar el sitio donde sobrevive. Aparte que no está en la parte superficial del estómago, sino que se mete debajo de la mucosa. El helicobacterium pylori también, una de sus características es que prolifera a un pH 6 a 7. Es decir, una vez que estabiliza ese pH. Por lo tanto, como les dije anteriormente, no podría desarrollarse en la luz del estómago por la acidez que allí se encuentra. Pero, por eso mismo, es que el moco gástrico forma una capa que es impermeable al ácido gástrico, con lo cual el microorganismo puede adherirse a esa mucosa y se va a recubrir amortiguando el pH. El pH que en esa superficie es aproximadamente de 1 a 2 de acidez. Y, por lo tanto, en cambio, en donde está la bacteria, que es por debajo de la mucosa, tenemos que el pH está aproximadamente en 7.4. El microorganismo va a sintetizar esa uriaza y eso le va a permitir, por supuesto, alcalinizar ese medio. Vamos a continuar conociendo a esta bacteria. Fíjense que los factores de patogenicidad y de virulencia que tenemos son, en primer lugar, los flagelos, que nos van a ayudar no solamente a la motilidad de esta bacteria, sino también la ayuda a la colonización que hace la mucosa. Como segundo factor, tenemos las adhesinas, específicamente vamos a hablar de la hemagglutinina fimbrial y los pilis adhesivos, que van a favorecer la adherencia a las células epiteliales gástricas y también a las duodenales. La adherencia puede ser importante porque, por ejemplo, en la inducción de apoptosis por el microorganismo, se puede deber al contacto directo de este microorganismo con las células. El siguiente factor es el lipopolisacárido, que en altas dosis, este lipopolisacárido purificado pudiera también inducir a la apoptosis, sugiriendo que pudiese no ser necesaria la bacteria completa. Es decir, que si es un lisado, pues también nos va a producir esta lisis. El siguiente factor de patogenicidad que tenemos es el lipopolisacárido. La inducción de apoptosis puede no ser solo depender de la bacteria entera y de los productos bacterianos, sino también de la respuesta inflamatoria asociada. Voy a corregir. El segundo factor de patogenicidad que tenemos es el lipopolisacárido. Luego tenemos a la uriaza, que ya hablamos sobre ella, y posteriormente tenemos otros que son importantes mencionar, que como la citotoxina vacuolizante, que es una proteína codificada por el gen BAC, y que ella va a originar vacuolas en las células epiteliales del estómago, produciendo ulceraciones. Y en el caso de la citotoxina CAT-A, es una proteína codificada por el gen CAT, asociada a la producción de gastritis severa, gastritis atrófica, duodenitis, o también de cáncer gástrico. La infección por estas cepas se ha asociado con la enfermedad más severa, y también a que los pacientes puedan sufrir mayor riesgo de cáncer gástrico. Esto ya se ha demostrado que las mismas pueden producir un aumento de la proliferación de las células gástricas sin apoptosis celular. Por lo tanto, esto da una alteración en el proceso de renovación normal del epitelio gástrico. Así que por eso es bastante importante que tome en consideración la acción de esta citotoxina. Y la dismutasa superóxido y la catalasa degradan el peróxido de hidrógeno, por supuesto, y metaboliza los elementos tóxicos de la bacteria. Ahora bien, las fosfolipasas, lipasas y las mucinasas también van a producir la degradación de la mucina que le permite a la bacteria colonizar e introducirse debajo de la mucosa. En cuanto a la patología, se sabe que la vía de contaminación que es más probable es la oral. Y esto se atribuye principalmente a las aguas de consumo que puedan estar contaminadas con este microorganismo. También se ha hablado de vegetales crudos, tales como lo es la lechuga. Por eso es que se deben descontaminar bastante bien antes de consumir. Una vez ingerida la bacteria, ella va a colonizar predominantemente al antro gástrico. Eso va a ser favorecido por los factores de patogenicidad y de virulencia que mencioné anteriormente. Luego allí, pues, la infección va a persistir y algunas veces, pues, puede quedarse allí de por vida, manteniéndose una respuesta inflamatoria que va a ser siempre continua y va a producir una lesión a nivel de la mucosa gástrica. Esto, a su vez, va a alterar los mecanismos de regulación que se presentan en el estómago en cuanto a la secreción del ácido gástrico. También va a activar los mecanismos ulcerogénicos, como sería, por ejemplo, la inhibición de la somatostatina, que normalmente inhibe, pues, la función de la célula parietal, y la producción inadecuada de gastrina. Esto favorece la producción del ácido. Entonces, una vez que esta bacteria coloniza las capas profundas del moco, que se encuentra recubriendo, pues, a la pared gástrica y duodenal, ella se va a adherir a las células epiteliales que se encuentran de manera superficial en la mucosa del estómago y también del duodeno. Pero fíjense que no va a invadir más allá de la pared, sino que va a quedar en ese sitio específicamente. Allí es donde, por efecto de la uriaza, en la cual desdobla la uria en amoníaco y agua, como se los dije anteriormente, es cuando alcaliniza ese medio y se protege de la acidez gástrica. También, por otra parte, la secreción de proteasa y fosfolipasa va a ayudar a la destrucción de ese moco protector en la mucosa gástrica. En cuanto a la epidemiología, bueno, algo importante que se me pasaba, que tengo que mencionarle, es que la presencia del licobacter pylori en el aparato gastrointestinal se acompaña invariablemente de las manifestaciones de gastritis, pero también se ha asociado al cáncer gástrico. Y esa relación helicobacter pylori-cáncer gástrico se ha hecho una estrecha relación, tanto así que esta bacteria ha sido clasificada como un carcinógeno de clase 1. Es decir, que las personas que están infectadas con esta bacteria aumentan el riesgo de sufrir de adenocarcinoma gástrico o de linfoma a lo largo de su vida. Es decir, ese riesgo va a aumentar entre un 3 a un 6 veces más que a una persona normal que no haya tenido la infección. Entonces, fíjense lo importante de la infección de esta bacteria en el estómago por las consecuencias que puede surgir a continuación. También, aparte de esto, se han descrito otras patologías extra digestivas de pacientes que han tenido infección por el licobacter pylori y una de estas patologías extra digestivas es la anemia ferropénica. Se han reportado incluso niveles de ferritina sérica muy reducidos en personas que tienen títulos elevados de anticuerpos anti-elicobacter pylori. Y cuando estas personas son tratadas y se recuperan de la infección por el licobacter pylori resulta que también hay una regresión de la dependencia del hierro y, por supuesto, la recuperación de la anemia ferropénica. Entonces, por eso estos estudios han demostrado que allí hay una relación en cuanto a la infección del licobacter con el metabolismo del hierro. Ahora sí, vamos a hablar de la epidemiología. La infestación por esta bacteria por lo general suele ocurrir durante la infancia y el cuadro clínico se caracteriza por dolor abdominal, náuseas, vómitos, que generalmente estos vómitos van a ser muy mucosos y malestar general. Se cree que una vez que se haya adquirido este microorganismo por primera vez durante la niñez, esta pueda perdurar por años o inclusive por toda la vida. Ahora bien, se ha demostrado que esta bacteria se ha conseguido en la placa dental de niños que son asintomáticos y esto llama muchísimo la atención en cuanto a los investigadores. Y también esta bacteria se ha relacionado con el 95% de úlceras duodenales, se ha relacionado con el 70% de las úlceras pécticas y se ha relacionado con el 100% de las gastritis crónicas de localización antral. Entonces, esas asociaciones son de bastante relevancia. La erradicación de esta bacteria en el aparato gastrointestinal va a disminuir considerablemente las residivas de la úlcera gastrointestinal o gastroduodenal. Y, por otra parte, la prevalencia de esa infección va a ser superior en hijos de madres con antecedentes de úlceras pécticas o duodenales que en madres sanas. ¿Ok? Entonces, se dice que la transmisión se justifica por la frecuencia de informes sobre una mayor prevalencia de esta infección en hijos de padres infectados. El helicobacter píler, por otra parte, está presente en la mucosa gástrica de aproximadamente del 20% de los menores de 30 años. Pero, esta se va a incrementar cuando hay prevalencia, se incrementa cuando, perdón, o sea, los adultos mayores de 30 años pues van a tener más... corrido. El helicobacter píler está presente en la mucosa gástrica de aproximadamente el 20% de los menores de 30 años, pero incrementa su prevalencia hasta un 80% o más en adultos mayores de 30 años. La transmisión es probablemente de persona a persona debido a que, bueno, ocurre en los grupos familiares por lo general. Vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar a esta bacteria? Más aún cuando sabemos que se ubica en un órgano que se encuentra interno. Entonces, para ello podemos utilizar pruebas invasivas o pruebas no invasivas. Dentro de las pruebas invasivas tenemos, por supuesto, la biopsia a través de la endoscopia. Podemos tomar una muestra, una pequeña muestra en la cual la podemos utilizar para varias pruebas. Estas pruebas pueden ser, por ejemplo, la ureaza rápida en la que se coloca un trozo de esta biopsia y se hace reaccionar con un reactivo de la urea el cual contiene un indicador de pH que es el rojo de fenol. Entonces, si hay el desdoblamiento de la urea hacia amoníaco y agua, ese indicador de pH va a virar de color y vamos a obtener color fucsia y esto da la prueba positiva. También, por supuesto, la reacción en cadena a la polimerasa que son las pruebas moleculares pues están bastante de moda y también son bastante útiles en el caso de Lycobacter píler. La biología molecular hoy día se utiliza para casi que todos los microorganismos importantes. Y la tipificación molecular pues también. Ahora bien, en el caso de las pruebas no invasivas también pues contamos con dos pruebitas que la primera es bastante utilizada como es la prueba de ELISA en la que podemos determinar los anticuerpos IgM e IgG que se producen una vez que tenemos la infección. La IgM nos va a indicar como todos los anticuerpos de inicio una infección reciente y la IgG pues van a estar altos una vez que ya la infección es crónica y se utiliza más que todo para control del tratamiento. Cuando esas IgG van bajando pues vamos podemos decir que estamos controlando esa infección. Y tenemos el test de aliento que también se utiliza para hacer el reconocimiento de esta bacteria es una prueba bastante rápida. ¿Cuál es el tratamiento ideal para este microorganismo? Bueno se han estudiado varias combinaciones se dice que algunos antibióticos no pueden actuar de manera adecuada cuando hay una acidez muy alta en el estómago por lo tanto se deben utilizar inhibidores de la bomba de protones como son pues los protectores gástricos en este caso el más conocido el omeprazol es bastante bueno y una combinación de dos antibióticos que pudiera ser claritromicina y metronidazol pero como se han ocurrido casos de resistencia al metronidazol se han implementado otras terapias combinadas como el omeprazol con claritromicina y amoxicilina algo que les tengo que decir también en cuanto al tratamiento es acerca de la controversia que existe en cuanto a la duración que debe tener ese tratamiento pues la duración que por lo menos se hace en Europa se dice que se recomiendan 7 días de tratamiento pero en los Estados Unidos por ejemplo la triple terapia ellos la extienden hasta 14 días y esta última fue lo que aprobó la FDA entonces eso es importante que ustedes lo conozcan y lo manejen bueno como siempre muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta ya ustedes conocen los correos electrónicos de sus profesores no se los coloque en esta porque ya ha sido bastante repetitivo y será hasta una próxima oportunidad hasta luego